El carnaval aquí en Martín Carrera, con lo que colinda con la Villa de Guadalupe, tiene 139 años de historia, pero la organización Pachis cumple 39 años de llevar a cabo el carnaval de la Villa. Aquí es donde le pusimos la alegría. A nosotros lo tomamos como si fuera como este, ¿cómo se llama? Como una bendición para nosotros, para así que cada año que viene. Ella ya tuvo un, o sea, ella partió y a ella le gustaba mucho que le bailaran los guabanchis. Es una forma de recordar. Y vienen ellos y le hacen, le bailan. A ella cuando estuvo muy enferma, nada más quiso, y nos dieron permiso los doctores de sacarla, para que vinieran los guabanchis a bailarla. Porque ya de ella no salió del hospital. Se fueron hace seis meses, casi los dos juntos. Son las cenizas de mi madre, ella era una carnavalera de corazón. Ella siempre nos apoyó en esta bonita tradición, por más de 25 años en esta mesa directiva. Ella falleció en mayo, ahorita está cumpliendo ocho meses de fallecida. Esperábamos el carnaval para poderla depostar la siguiente semana en una cripta aquí en la iglesia del barrio. El carnaval de los guabanchis surgió porque aquí en este barrio había un viejito, un viejito muy pobre pero con cara muy fina, de barba abundante, parecida a esta, de barba abundante, de barba de cerda de caballo. Entonces, porque hacían alguna fiesta los ricos y hacendados, y ellos no les permitían estar en sus fiestas ni nada. Entonces ellos dijeron, tenemos que hacer algo para que también tengamos diversión los pobres. ¿Cómo tenemos que hacer algo? Los ricos asimilaron a hacer una máscara parecida a la del señor que era el líder de este barrio. Todos representamos con esta máscara al líder. Al líder o sea que somos todos, pero el principal soy yo, porque por eso fue, hoy en este año cumplo 11 años disfrazándome de guaguanche blanco. De guaguanche blanco. Aquí nosotros tratamos de levantar el carnaval, porque antes no se usaban vestidos de quinceañeras, no se usaban. Eran faldas zamponas y con eso y con pañoleta. Entonces nosotros les vamos dando realza al carnaval, pero aquí el que lo califica, el mejor juez para nosotros es la gente. ¡Vamos! 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 Tengo 32 años, a mí me sacaban a la edad de los 3 años. De hecho de morra apenas llevo 10 años. 10 años de morra. Es como un símbolo para nosotros de representar a la mujer que tiene los mismos derechos que los hombres. Que aquí todos somos iguales, hombres y mujeres. Es por eso la vestimenta de morra. Desde como por noviembre ya empieza, le llamamos nosotros a oler a carnaval. Ya huele a carnaval. Luego, luego me ven a mí los vecinos, los niños, como saben que soy el representante, me empiezan a decir luego, luego, oye, ¿cuándo empieza? No, pues ya todos saben en el calendario de antemano, ya saben cuándo empieza el carnaval. Cuatro días del miércoles de ceniza, lo primero que hacen no es para ver su cumpleaños, sino para ver cuándo es el carnaval de la villa. Nosotros siempre hemos luchado porque esto sea familiar. Toda la organización hacemos el esfuerzo porque sea familiar todo este carnaval. Hasta que Dios quiera que se pueda, todavía seguiremos aquí. Mantener viva esa tradición del carnaval viene de generación en generación, como usted me lo acaba de preguntar. ¿Por qué? Porque ya tiene muchos años esta historia. Entonces, es para ir anunciando la cuaresma que ya se viene el miércoles de ceniza. Y enseña la carne, también de la longaniza, porque ya se va acercando el miércoles de ceniza. Esto lo digo más, adiós, adiós, que nos vamos. Mis compañeros y yo, todos besamos sus manos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!